Dragon Ball es una de las sagas que han estado con nosotros desde que algunos tenemos memoria. Esta ha resistido el paso del tiempo y ha buscado renovarse para seguir acompañando a futuras generaciones. Ya sea con skins de Fortnite o con el lanzamiento de su nueva película, Dragon Ball Super Super Hero, al parecer, al horizonte se ve un glorioso futuro para esta franquicia. Y, por fin podremos pasar ese horrible bache llamado Dragon Ball Evolution. No te extraño Dragon Ball Evolution. Es por eso que hoy en Atomo Network haremos un viaje al pasado y juntos descubriremos qué hace especial al Kokun, o como decía tu mamá, el mono ese de los pelos parados. ¡Comenzamos! Número 1 Dragon Ball Z es la secuela de Dragon Ball. Ambas fueron creadas por Akira Toriyama, un artista de manga que llegó a la fama gracias a su serie Doctor's Dawn. Número 2 Akira Toriyama también ha hecho diseño de personajes para diferentes videojuegos, incluyendo Dragon Quest y Chrono Trigger. Número 3 Antes de convertirse en una artista de manga, Akira Toriyama trabajó en una agencia de publicidad diseñando pósters, lo cual podría explicar sus deseos de destruir al mundo. Renunció a su trabajo tras 3 años y entró en un concurso de manga para principiantes, el cual perdió. Número 4 Pero, después de la derrota, un editor para la revista manga Jump llamado Kazuhiko Torishima habló con él para subirle los ánimos. Más adelante, Torishima sería su editor para Doctor's Dawn y para la primera parte de Dragon Ball. Número 5 Kazuhiko Torishima ha dicho varias veces que Dragon Ball debió haber terminado después de la saga de Freezer. Pero, como todos saben, cuando algo funciona, es necesario mantenerlo vivo. Número 6 Después de que los villanos Android 19 y 20 aparecieran, Torishima se mostró descontento con ellos, así que Toriyama añadió los androides 17 y 18. Número 7 Pero, oh sorpresa, a Torishima tampoco le hicieron muy felices estos androides, lo que llevó a la creación de Cell. Número 8 Pero la pelea no terminó ahí. Tras la creación de Cell, la editorial de Toriyama en ese momento, Kondo, se quejó del aspecto insectoide original del personaje. Sentía que era demasiado feo, así que Toriyama transformó a Cell en un espécimen semi-perfecto. Pero a Kondo tampoco le gustó el diseño, argumentando que pareció una idiota. Y es así como Cell acabó haciendo su última transformación al Cell perfecto. Número 9 Antes de todas las revisiones por las que pasó la saga de los androides, los androides 19 y 20 iban a interpretar los papeles que más adelante fueron dados a Android 17 y Android 18 del futuro. Lo que significa que 19 y 20 hubieran sido los culpables de la masacre en el mundo de Trunks. Número 10 Dragon Ball Z es la adaptación de los últimos 325 capítulos de la serie de manga de Dragon Ball, el segundo manga más vendido de todos los tiempos. Ha vendido más de 230 millones de copias en todo el mundo. Número 11 Dragon Ball Z se transmitió por primera vez en Japón en Fuji TV el 25 de abril de 1989 y concluyó el 31 de enero de 1996. Número 12 Dragon Ball Z fue producido en el estudio de animación Toy Animation, responsable de éxitos como Sailor Moon, Digimon y One Piece. Número 13 Akira Toriyama escogió el nombre Dragon Ball Z porque la letra Z es la última en el alfabeto, ya que a Toriyama se le estaban acabando las ideas y quería que la serie terminara. Número 14 Dragon Ball Z incluye personajes y temas originales que no estaban presentes en el manga. Esto dado que Akira Toriyama seguía escribiendo el manga mientras la serie anime estaba en producción, algo que los fans de Juego de Tronos entenderán muy bien. Número 15 Las voces japonesas originales de Dragon Ball Z son muy diferentes de los doblajes en otros idiomas. Por ejemplo, Goku es hecho por una actriz llamada Masako Nosawa. Número 16 Además de Goku, Masako Nosawa también hace el doblaje para Gohan y para Goten, así que queda todo en familia. Número 17 Dragon Ball Kai es una versión remasterizada de Dragon Ball Z, transmitida como parte de las celebraciones del 20 aniversario de la serie para hacernos a todos sentir menos jóvenes. Esta serie se estrenó el 5 de abril de 2009. Número 18 Cuando se emitió originalmente en América del Norte, Dragon Ball Z fue objeto de mucha censura. El contenido fue fuertemente alterado o destruido, incluyendo los nombres de personajes, la ropa, escenas y el diálogo. Número 19 Las influencias de Akira Toriyama incluyen a Astro Boy de Osamu Tezuka y las primeras películas de Yaku-chan. Incluso la adaptación de su trabajo a la pantalla chica lo influyó en el método que usaría para colorear. Número 20 Los artistas influenciados por Akira Toriyama y Dragon Ball incluyen a Eiichiro Oda, el creador de One Piece, Masashi Kishimoto, el creador de Naruto, Hiromashima, el creador de Fairy Tail, Tite Kubo, el creador de Bleach y Kentaro Yabuki, el creador de Black Cat. A esto se le incluyen miles de animadores cuyos primeros pasos se tomaron tratando de dibujar a Goku en clases de matemáticas. Número 21 Toriyama ha comentado del éxito de Dragon Ball, francamente no entiendo muy bien por qué sucedió. Mientras el manga estaba siendo publicado en series, lo único que quería era seguir dibujando para hacer felices a los niños japoneses. Número 22 En sus inicios, Dragon Ball se basaba libremente en la novela clásica china Viaje al Oeste. Goku se basó en Sun Wukong y Bulma se basó en Shuan Zhang. Número 23 Mientras trabajaba en Dragon Ball, Toriyama no planó la serie de antemano. Se limitaba a dibujar y escribir sobre la marcha. A veces se olvidaba de las cosas que él había establecido previamente. Ya, guardianes del canon, relájense. Esta situación a veces lo arrinconaba a tomar decisiones bajo la marcha para poder resolver una trama. Número 24 Un ejemplo de su manera de olvidar las cosas es el personaje de Lange, quien desaparece gran parte de Dragon Ball Z después de la saga de Vegeta. Akira Toriyama ha admitido que su ausencia se debe al simple hecho de que se le olvidó que existía. Pobre Lange Número 25 La casa de Goku se encuentra en 58 Norte 018. En términos más simples, su dirección es 439 Distrito Oeste. No se molesten en buscarla en Google. No que yo lo haya hecho, ni nada. Número 26 El nombre real de 17 es Lapis y de 18 Lazuli. Número 27 La batalla entre Goku y Freezer duró alrededor de 4 horas de tiempo en pantalla. De hecho, es la lucha de anime más larga que se ha producido jamás, por si buscan un récord que romper. Número 28 Antes de que los Saiyajins hicieran cargo, el planeta Vegeta se llamaba Planeta Planta. Número 29 Si sumáramos el número de batallas en Dragon Ball y en Dragon Ball Z, nos daría un total de 187 peleas. Más peleas que las que nos daría si sumáramos todas las de Mike Tyson, Muhammad Ali y Manny Pacquiao. Número 30 De acuerdo a los papeles de la policía, el número de identificación personal de Bulma es SSC 41453. Número 31 Entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, Bulma ha tenido 17 diferentes estilos de cabello. Algo solo apreciable por gente como Katy Perry o Lady Gaga. Número 32 Akira Toriyama dijo en algún momento que Piccolo era su personaje favorito. Según él, realmente es un cliché cuando los malos se convierten en buenos, pero qué bien se siente dibujarlos. Número 33 Es un dato bien conocido entre los fans que el padre de Goku es Bardock, pero la identidad de su madre es menos conocida. Ella era una Saiyajin llamada Ido, con un carácter amable, algo poco común entre los de su especie. Número 34 La tarjeta de Yu-Gi-Oh de Tyler, el gran guerrero, en realidad se basó en Trunks del futuro. Número 35 Los Namekian se desarrollan mucho más rápido que los seres humanos o los Saiyajin. Cuando Piccolo tenía 3 años, ya era un adulto. Y en realidad, solo es 4 años mayor que Gohan. Número 36 Vegeta puede ser príncipe de los Saiyajin, y uno de los guerreros más fuertes del universo. Pero incluso él no es inmune al miedo, le tiene miedo a los gusanos. Número 37 Goku le tiene miedo a las agujas y a la comida del hospital. Eww, ¿quién no? Goku es uno de los personajes más carismáticos y auténticos en la historia del anime, ya que no deja de ser el mismo sin importar la edad que tenga. Sin embargo, como héroe, esposo y padre de familia, deja mucho que desear, pues toda su vida ha pensado solo en dos cosas. ¿Ya saben cuál? Enfrentarse a peleadores más fuertes que él y en comida. Mmm, si en verdad es tan fuerte, quisiera comérmelo. Por lo que muchas veces toma decisiones muy estúpidas. Es por eso que la ingenuidad de Goku se sentía más auténtica y natural cuando era un niño, pues al menos tenía la justificación de haber sido criado lejos del mundo. En cambio, el Goku adulto no deja de verse como un auténtico payaso cuando actúa de forma irresponsable e infantil. Ay, pero se lo perdonamos todo por el simple hecho de ser el mejor guerrero Zeta. Hola, soy Yuli de Atomo Network. Y antes de que comience el video, los invito a que nos den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy recordaremos los momentos más divertidos de Goku cuando era pequeño. Así que… ¡Halli me macho! Bulma intenta pervertir a Goku por una esfera del dragón. Ay, Bulma. Tanto en el anime original como en la película Dragon Ball, el camino hacia el poder, que es una reinterpretación de los primeros capítulos de la serie enfocándose en la pelea de Goku contra la Patrulla Roja y que se estrenó en 1996 con motivo del décimo aniversario del anime, se cuenta cómo Bulma y Goku se conocieron. Todo empieza cuando Goku destruye el coche de Bulma al creer que se trata de algún tipo de monstruo. Pero al ver que del coche sale una jovencita que en defensa propia le pega unos disparos a Goku en la cabeza, nuestro héroe queda aún más confundido, pues nunca había visto una persona del sexo opuesto. Luego de escrutar detenidamente a Bulma, Goku llega a la conclusión de que se trata de una chica. Y siguiendo los consejos que le dio su fallecido abuelo, trata de ser amable con ella y la invita a su humilde casa. Para sorpresa de Bulma, la esfera del dragón de cuatro estrellas, que tanto estaba buscando, se encuentra en un altar de la casa, misma que Goku idolatra. Pues cree que en esa esfera se encuentra el espíritu de su abuelito. Bulma intenta convencerlo de que se la regale, así que le muestra las otras dos que tiene. Y le cuenta la leyenda del dragón Shane Long, que cumple deseos a todo aquel que logre juntar las siete esferas. Pero Goku sigue empeñado en no dársela. Por último, y como un recurso desesperado, Bulma intenta seducir a Goku mostrándole su ropa interior. Y le dice que la puede tocar, con la condición de que le dé la esfera de cuatro estrellas. Naturalmente, cualquiera que no sea Goku, no se lo hubiera pensado dos veces. Y hasta le hubiera dado las siete esferas por ese singular truete. Pero Goku, cuya pureza y rectitud son incuestionables, rechaza el ofrecimiento. Además de que se atreve a sugerir que esa prenda debe estar sucia. Al final, Bulma logra convencer a Goku de que se una a su aventura al decirle que eso le ayudará a entrenar y volverse más fuerte. ¿Ves? Tan sencillo era convencerlo, en lugar de andar corrompiendo menores. Goku y su completo desconocimiento de las mujeres Goku, al vivir en las montañas y lejos de las civilizaciones, desconoce cómo funciona el mundo. Así que por consecuencia, y al igual que muchos hombres en la vida real, también desconocen lo que es una mujer. Por lo que sus encuentros con ella siempre dan pie a situaciones hilarantes o a malos entendidos. La primera víctima de la completa ignorancia de Goku es la propia Bulma. Ya que en una ocasión, Goku se despierta más temprano que de costumbre. A este se le ocurre acostarse en el vientre de Bulma mientras ella sigue descansando, por lo que nota que esa parte está... ...sospechosamente más lisa de lo normal. Así que la curiosidad le gana. Palmea indebidamente a su amiga y le quita la ropa interior. Goku se altera al ver que Bulma le hace falta lo que a él le sobra y comienza a gritar. Bulma se despierta creyendo que Goku le está diciendo que acaban de robar sus esferas del dragón. Pero se tranquiliza al ver que éstas se encuentran a salvo. Pero la travesura no termina ahí. Ya que pocos minutos después, cuando conocen al maestro Roshi, Goku es recompensado con la nube voladora luego de ayudar a una tortuga. Y Bulma, al ver que el maestro tiene la esfera de tres estrellas, se la pide. Como todos sabemos, Roshi es un venerable y sabio anciano. Y está dispuesto a regalárselas. Pero con una condición. Y ésta es que Bulma le muestre su ropa interior. Bulma está más dispuesta a todo por conseguir las esferas. Así que alza su falta dando por hecho de que no está desnuda. ¡Ay, Bulma! Y enseña más de la cuenta al maestro Roshi, que por supuesto quedó mucho más que agradecido. Y después de experimentar una hemorragia nasal, le regala de muy buena gana la esfera. Minutos después, Bulma se da cuenta de que alguien le quitó su ropa íntima mientras ella descansaba. Y como el único culpable es Goku, ella saca su metralleta a Uzi y le da varios disparos en la cabeza por fisgón. Lo siento Goku, bien merecido lo tienes. Goku conoce a Milk y de paso se compromete de por vida. En algún punto de la historia, Goku y sus amigos se dirigen a la montaña de fuego, que es donde conocen a Oxatan, quien ataca a Goku al confundirlo con un ladrón. Luego de que Oxatan se da cuenta de que Goku es el nieto de Gohan, deja de pelear y le pide de favor que busque a su hija Milk. Y de paso, que también vaya a buscar al maestro Roshi para pedirle prestado su ventilador. Así que Goku monta su nube voladora y pasa a recoger a la hija de Oxatan. Tras una breve presentación, Goku le pide que lo acompañe. Milk es capaz de subirse a la nube, pues ella es una niña pura y dulce. Sin embargo, se resbala y por accidente jala la cola de Goku, causándole un gran dolor. ¡Purecito! Evidenciando su único punto débil. Durante el camino, Milk muestra interés por Goku, y hasta da por hecho que algún día ellos dos van a estar juntos. Pero a Goku se le ocurre hacer la misma sandez que hace con todas las mujeres que conoce. ¡Ay! ¿Qué es? Tantearla sin su consentimiento. Lo que amerita que Milk tire de su nube voladora a Goku. Posteriormente, en la saga de la Patrulla Roja, el episodio donde Shu, uno de los miembros de la banda de Pilaf, suplanta la identidad de Goku, Goku se reencuentra con Milk, quien estaba cortando flores. Ambos están contentos por volverse a ver, y Milk comienza a hacer planes a futuro. Goku naturalmente no entiende nada de lo que está hablando Milk, y le dice que sí a todo. Rato después, luego de que Goku y Milk liberaran a Oxatan y a su aldea de la Patrulla Roja, Milk le pregunta a Goku si va a regresar para casarse con ella, y Goku, pensando que el matrimonio es alguna clase de comida, ¡ay! Nada extraño, acepta sin meditar la propuesta antes. Esto, tiempo después, y durante el 23º Torneo de las Artes Marciales, le traerá serios problemas, ya que tendrá que cumplir su promesa ante una violenta y despechada Milk, a quien no reconoció luego de varios años sin verla. No jueguen con los corazones de las chicas, si no quieren sufrir las consecuencias. Goku exhibe sus esferas, pero no las del dragón. También durante la saga de la Patrulla Roja, la mercenaria Hashki, Hashki, Hashkai, creo que es Hashki, quien trabaja para esa organización, idea un sofisticado plan para robarle las esferas a Goku y a sus amigos, quienes se encuentran en un parque de diversiones, y que consiste en disfrazarse de una pitoniza para luego, y durante un apagón, hurtar las esferas y suplantarlas por falsificaciones. Eventualmente, Hashki logra convencer a Goku para que le lea la suerte, y después de mencionar datos ambiguos de su vida para ganarse la confianza de Goku, esta le dice que debajo de su ropa tiene dos esferas, así que le pide que se las muestre. Sin embargo, Goku malinterpreta la orden y se baja los pantalones, dejando al descubierto sus miserias. Provocando en consecuencia la pena ajena de todos los que se encuentran a su alrededor, ¡obvio! Goku y Krilin buscan una ama de llaves para Roshi. Cuando Goku vuelve a buscar al maestro Roshi para pedirle que lo entrene, este, al verlo, se siente decepcionado de que Bulma no lo acompañe, por lo que le pone como condición para que pueda hacer su alumno que le busque una chica. Así que Goku, ni corto ni perezoso, sale a buscar una, pero le trae una chica que no es muy del gusto del maestro. Posteriormente, Roshi le pide a Goku que repita la tarea, no sin antes darle las especificaciones de que debe buscar una chica guapa, joven y esbelta. Esta vez, Goku trae exactamente lo que su maestro le pide, solo que se trata de una sirena. Roshi en realidad se muestra muy complacido por la elección de su discípulo, así que intenta... digamos que intenta mostrarle su caballerosidad a la sirena. Pero el maestro Roshi termina ofendiendo a la sirena al preguntarle una imprudencia. Y obviamente, esta le pega con su cola. Más tarde, llega otro alumno, Krilin, quien intenta convencer al maestro para que lo acepte regalándole unas revistas para caballeros como él. Al final, decide aceptar a Goku y a Krilin con la condición de que le busquen una chica de las características que él pide. Después de merodear un rato con la nube voladora, encuentran a Lange, una prófuga que huye de la ley y que tiene la misteriosa condición de cambiar de personalidad cuando estornuda. De hecho, tiene la mala suerte de cambiar a su versión más dócil justo en medio de una persecución. Pero Goku y Krilin la salvan y la convence de que los acompaña a la Isla del Maestro, quien se muestra muy complacido con sus alumnos por la muchacha que le trajeron. Tanto que al día siguiente y con una excusa para ver a Lange en lencería, Roshi obliga a sus alumnos a usar un vestido entallado con el pretexto de que es su nuevo uniforme de entrenamiento. Sí, claro. Lange ingenua también se lo pone. Pero al momento de lucir su uniforme, una abeja pasa por su nariz obligándola en consecuencia a estornudar. Y aquí empieza lo bueno. Así que Lange agresiva aparece y desconcertada ante esa situación y como todas las mujeres de armas tomar de Dragon Ball, saca su metralleta a Uzi y le da su merecido a Roshi y a sus alumnos por fisgones. Bien merecido. Goku y Arale derrotan a Tao Pai Pai. ¡Qué bonito crossover! En la película crossover más épica del universo de Akira Toriyama, Dragon Ball, una aventura mística, Goku y Arale unen fuerzas para derrotar a un enemigo común, el malvado sicario Tao Pai Pai, quien luego de matar a Bora, el padre de Upa, durante el torneo de las artes marciales, tiene una persecución encarnizada con Goku que los llevará hasta la mismísima aldea pingüino. Goku lo sigue en su nube voladora, mientras que Tao Pai Pai utiliza su método favorito de transporte, que es lanzar un tronco por los aires y montarse en él. Es ahí donde es interceptado por una roca que es lanzada por Arele. Una vez que cae al suelo, Arele lo molesta pinchándolo con una vara, tal y como lo hacen con los pedazos de popó púrpura que se encuentran. Y cuando Tao Pai Pai se levanta, Arele le pide que juegue con ella. ¡Qué linda inocente! Es ahí donde aparece Goku. Pelea un rato y Tao Pai Pai, al ver que no tiene ninguna posibilidad contra él, decide huir. Por lo que lanza una cápsula que se transforma en un aerodeslizador. Y sale volando, no sin antes robarle una esfera del dragón a Goku. Y para evitar que lo siga, le lanza dos cohetes, mismos que se los manda de vuelta a Goku y Arele, demostrándole a Tao Pai Pai una vez más que el crimen nunca paga. Dragon Ball Z ha sido fundamental en la infancia de muchos. Llegó antes de que supiéramos qué es el anime. O de que te consiguieras a tu primer morrita. Así es Napa, yo soy el Dr. Goku y es mi turno de llevarte a través de aquellas grandiosas batallas que se ganaron un lugar en tu álbum de recuerdos. O en el de las estampitas esas que juntábamos cuando niños, ¿no? Sí, yo me junté todo el álbum de los. Esas de las editorial Navarrete estaban chidos, Goku. Tal vez ya te lo imaginas, chavo, pero pues, este video contiene spoilers, ¿verdad? Lo que vienen siendo los spoilers. Aunque ya pasaron 20 años, así que pues es casi imposible que no hayas visto o escuchado acerca de todas estas geniales batallas, ¿verdad? No olvides decirnos en los comentarios cuáles son tus peleas favoritas o cuáles te hubiera gustado ver en nuestra lista. Número 10. Trunks contra Freezer. El máximo villano de la temporada pasada regresó más malvado que nunca. Y además en esta temporada no viene solo, pues trajo a su papi para ayudarle. El chavo se le hizo fácil. Con Goku ausente, ¿quién podrá salvarnos? ¿Vegeta? ¿Gohan? ¿Picoro? ¿Yamcha? Pues la neta, yo sí le ponía sus fregacillos, pero me dio flojera, ¿eh, Goku? No, 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 Yamcha. Bueno, de la nada aparece un misterioso chico que puede transformarse en Super Saiyajin y que es capaz de rechazar con facilidad los múltiples ataques de Freezer. Esta pelea encabeza nuestra lista simplemente por el misterio y por todas las dudas que nos vienen a la mente. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué puede transformarse en Super Saiyajin? ¿Cómo pudo hacer pedazos al ser más poderoso del universo? Seamos honestos, todos queríamos las respuestas a estas preguntas. Y eso es lo que pone esta pelea en nuestra lista. Además, aceptémoslo. Esa espada está simplemente genial. Número 9. Goten contra Trunks. Esta pelea nos regresa a las raíces de Dragon Ball. La adorable ingenuidad de Goten es similar a la de su padre en el primer torneo de las artes marciales. Además que esta pelea encarna la rivalidad entre los últimos Saiyajines del universo. Este enfrentamiento en su momento fue representado por Goku y Vegeta y en este caso es revivido por Goten y Trunks, aunque la suya es una rivalidad bastante más amistosa. El resto de las peleas en el torneo no son nada del otro mundo hasta que estos dos chavos saltan al ring, peleando a una velocidad que nadie puede seguir. Vuelan, lanzan rayos de energía, bolitas de poder e incluso se convierten en Super Saiyajines cuando se supone que no deberían ser capaces de hacerlo los chavos. Por todos estos elementos y por dejarnos vislumbrar el potencial de la siguiente generación de Guerrero Z, Goten vs Trunks llega al lugar 9 de nuestro conteo. ¿Cómo la ven? No, pues si la arman, si la arman los chavitos estos. Número 8. Vegeta contra el androide 18. Así es chavos, después de mucho intentarlo Vegeta se convierte en Super Saiyajin, rompiendo bocas y zarandeando a la humanidad. O a los robots estos de los androides, lo que vienen siendo los androides de la patrulla roja, pues les puso sus fregacillos. Después de despachar al androide 19, todo parecía indicar que encargarse del modelo anterior, pues estaría fácil, ¿no? O tal vez no, pues Vegeta creyó que una vez alcanzado el nivel Super Saiyajin, nada podría detenerlo. Hasta que se enfrentó a la indiferente y ruda androide 18, quien por cierto chavos, odia ser comparada con una lavadora, así que pues la voz secó por completo al soberbio del Vegeta. Por mostrarle sus límites a un Super Saiyajin, número 18 se queda con el lugar número 8. Número 7. Todos contra las Fuerzas Especiales Ginyu. La guardia élite de Freezer ha llegado a Namekusei en búsqueda de las Esferas del Dragón. No es lo que todos buscan, pues Vegeta se encargó personalmente de algunos secuaces del Freezer, pero hasta él sabe que no es rival para las Fuerzas Especiales Ginyu. ¿Cuál es su única opción? Pues unir fuerzas con Gohan y Krillin para mantenerlos a raya. Sin embargo, pelear hasta su límite no resulta ser suficiente para derrotarlos. Por fortuna, Goku aterriza en Namek para darle a sus colegas la ayuda que necesitan, semillas del ermitaño. Después de mucha violencia, Goku sale victorioso de la batalla contra el Capitán Ginyu, si se puede considerar victoria, ¿verdad? Al convertirlo en... pues en rana, ¿no? Lo que hace esta batalla genial es su similitud con una campaña de Street Fighter. Cada oponente es más difícil que la anterior, sobre todo una vez que Goku entra en la pelea mostrando los resultados de su entrenamiento con la gravedad aumentada 100 veces. Su poder se incrementa de manera increíble, al punto de que Vegeta piensa que Goku podría ser el legendario Super Saiyajin. Por sus increíbles golpes y estrelladas de cara, esta pelea ocupa el lugar 7. Número 6 Goku contra Vegeta ¿Recuerdan a Raditz, mi carnalito? El tipo es historia, pero en su momento logró que yo, pues me muriera, ¿no? Además dejó pistas para los otros Saiyajines de que la Tierra era el hogar de las esferas del dragón. Gracias a esto, todos nuestros héroes se toman el año siguiente para entrenar esperando una inminente invasión. Incluso yo, desde el más allá, comienzo un entrenamiento especial bajo la tutela del Kaiosama, la cucaracha divina, ¿no? Más respeto, Goku, más respeto, por favor. Bueno, pues eventualmente la invasión se lleva a cabo y por supuesto los Saiyajines resultan ser mucho más fuertes de lo esperado, y pues arrasan fácilmente con la pandilla, ¿no? Cuando consigo regresar a la Tierra, pues me encuentro con que el 70% de mis amigos están muertos, ¿no? Y así comienza nuestra batalla siguiente, un guerrero de élite contra un soldado menor. La pelea cuenta con disparos de energía, el Kamehameha, el famoso, un sujeto medio desnudo y simios gigantes. Pero con un poco de ayuda de sus amigos, bueno, bastante ayuda, Goku y los demás consiguen enviar a Vegeta de regreso a la base de Freezer, con el rabo entre las patas. Un momento, más bien regresa sin rabo en absoluto, si se acuerdan que se la cortó el gordito, este el Yajirobe, ¿no? Es aquí cuando surge una de las más importantes rivalidades del anime de todos los tiempos. No me pueden decir que es sorprendente que esta batalla esté en la lista. Número 5. Vegeta contra Buu. Después de pelear con Goku, no, no esa vez, esta vez, Vegeta tuvo que aceptar unas cuantas verdades, y tuvo que enfrentar a Majin Buu, una extraña criatura tan inocente como aterradora, que parece ser indestructible. Después de darle unos buenos golpes a Buu y dejarlo como si nada hubiera pasado, Vegeta tuvo un momento de claridad, abrazó a su hijo, acá bien, bien curtil la onda, ¿no? Y se dispuso a hacer lo que debía hacerse. Vegeta se sacrifica por el bien mayor, ver la verdadera naturaleza del corazón de Vegeta, y su sincero arrepentimiento vale lo suficiente para dar a esta batalla el lugar número 5. ¿Estás llorando, Nappa? No, no Goku, no, no estoy llorando, se me metió una semilla del ermitaño al ojo. Número 4. Goku contra Majin Vegeta. Como parte de un malvado plan para destruir a los guerreros Z, Babidi, el mosfrito ese feo, aprovecha la confusión interna de Vegeta, ofreciéndole inmenso poder que le permitirá volver a ser el cruel guerrero de antes. Con sus nuevas habilidades, Vegeta enfrenta a Goku en una pelea mucho más rápida y grandiosa que la primera. ¿Qué esperaban, chavos? Ahora ambos tienen nivel de Super Saiyajin. Vegeta se convence a sí mismo de que ha regresado a su malvado planeta y debe hacerlo explotar. Pero Goku intenta convencerlo de que es un blandengue que ama a su familia para obtener tiempo, pues en ese preciso instante, el molesto de Buu está ocupado dándole una paliza al hijo de Goku. O sea, al Goku Jr., ¿no? Al Gohan. A pesar de que acuerdan tregua, Vegeta traiciona a Goku para enfrentar él mismo a Buu. Lo siento, Vegis. ¿Quién imaginaría a dónde te llevó todo eso, no? Número 3. Goku y Vegeta contra Buu. Goku y Vegeta lo han intentado todo. Se han funcionado, han evolucionado a Super Saiyajin 3, han vencido a todas las encarnaciones posibles de Buu, incluso han arruinado sus tripas y no han sido capaces de derrotar a ese sujeto, al chicle masticado ese. Así que a Vegeta se le ocurre regresar a la vida a todos los habitantes de la Tierra, convertidos en dulces y comidos por el villano, por medio de la magia de las esferas del dragón. La siguiente parte del plan, la Genkidama, una esfera de energía alimentada por los espíritus y la bondad de toda la gente de la Tierra. Vegeta da un discurso a los habitantes del planeta, pero Mr. Satán es quien de verdad salva el día al convencer a todo hombre, mujer, niño, extraño, dinosaurio y básicamente todo viviente de la Tierra de elevar sus manos para hacer crecer la bola de energía que Goku sostiene sobre sus manos. Y no te hagas el que no lo hiciste, eh, chavo. Volviendo a la pelea, Vegeta pide un último deseo, restaurar la energía de Goku para que pudiera convertirse en Super Saiyajin y por fin derrotar a Majin Buu. Eso tomó tiempo. Esta pelea llega al número 3 por terminar la serie de la manera más satisfactoria para todos. Pero después siguió el Dragon Ball GT, Goku. No, pero esa no cuenta, napa. Esa no está tan chida. Número 2. Gohan contra Cell. Durante toda la serie hemos escuchado que Gohan es más poderoso de lo que cree. Goku lo ha entrenado, Picoro lo ha entrenado e incluso el supremo Kamisama ha liberado su potencial oculto. Ahora ha crecido, es un Super Saiyajin y Goku piensa que es capaz de encargarse de Cell. Pero Gohan no quiere pelear a ese Gohan. Una vez que Cell lo lleva al límite, Gohan teme liberar todo su poder. Cell por supuesto lo ve como un reto y para llevar a cabo su cometido, libera a varios pequeños clones de sí mismo que derrotan y matan a la familia y amigos de Gohan frente a sus propios ojos. Esos Cell juniors tan canijos, ¿no? Eso no es jugar limpio Cell. Pero después de los golpes, explosiones de energía y los movimientos usuales de una pelea, Gohan lo golpea con tal fuerza que Cell expulsa al androide 18 y es revertido a su forma anterior. En un acto desesperado Cell decide volarse a sí mismo y llevarse el planeta entero con él. ¿Es neta Cell? ¿Es neta? ¿Cuál es tu problema? Afortunadamente Goku teletransporta al monstruo al planeta de Kaiosama salvando a todos. Pues sí, pero destruiste mi planetita Goku. Te pasas Goku, te pasas. Pero adivinen qué chavos, Cell no ha muerto, por lo que regresa a enfrentar a Gohan y en un último duelo de poder a poder, Gohan derrota al villano con ayuda de su padre, quien le apoya desde el más allá, llevando a Gohan hasta nuestro puesto número 2. Número 1. Goku contra Freezer. ¿De verdad alguien esperaba otra cosa chavos o qué? Ya conocen a Freezer, tirano. Ve todo lo que lo rodea como una herramienta y está siempre en busca de la inmortalidad. Malos tiempos para estar cerca. Ha pasado por encima de todos los que se le interponen y ahora va tras Goku. Impulsado por su herencia Saiyajin, Goku consigue juntar suficiente energía para crear una Genki Dama y arrojarla a Freezer. ¿Pero acaso no hemos visto esto antes? Siempre vuelven y Freezer emerge de la tumba con la intención de llevarse con él a Goku. Por fortuna Picoro se interpone, pero recibe de lleno una descarga de energía en el pecho que termina por eliminarlo a él. Pobre Picoro, ¿no? Recién había regresado a la vida el chavo. Pero Freezer no ha terminado. Enfoca su atención en Krilin y lo hace estallar desde el interior. Todo esto dispara una reacción en Goku, quien alcanza el nivel de una leyenda. Se transforma en el mítico Super Saiyajin. Con las pencas de plátano y toda la onda, ahí de pelo. Quizá esto no parezca tan impresionante ahorita, ¿verdad? Pero pues fue algo grandioso la primera vez que lo vimos. Como resultado, Freezer entra en pánico y lanza una descarga de energía al centro de Namekusei, dejando al planeta solo 5 minutos antes de explotar. En el universo de Dragon Ball Z, 5 pequeños minutos equivalen a 1 hora con 35 minutos. Pues igual son minutos, Namekusei Goku, el planeta gira más lento o algo, no sé. Pues chance napa chance eh. Goku finalmente supera en poder del villano y deja de pelear contra él al no considerarlo más una amenaza. Cómete eso Freezer. Goku trata de marcharse en paz, pero Freezer, incapaz de aceptar la derrota, arroja un disco de energía a nuestro protagonista. Para su desgracia, su propia arma se vuelve en su contra cortándolo a la mitad. Al parecer Freezer no podía simplemente dejarlo ir. No, en serio, literalmente no quiere dejar ir a Goku e insiste en pelear contra él. Todo muerto ya, ni fuerzas tenía ya, pero pues ¿qué se le va a hacer? Se trata de la pelea más larga en la historia del anime con un total de 4 horas y 13 minutos, lo cual también la lleva al punto más alto de nuestro recuento. Vaya, de seguro ese fue un viaje muy muy largo, pero ahora es momento que nos pongas en los comentarios ¿Tú cómo conociste Dragon Ball? ¿Esperas con ansia la siguiente película? ¿Ya estás preparándote para el evento de Fortnite? Déjanoslo todo en los comentarios, no te olvides compartir, suscribir y darle a esa campanita como si fuera el malvado Freezer o la patrulla roja o Cell. Y esperen muchas más sorpresas de Dragon Ball. Hasta el siguiente video.